Por TV es un programa dedicado a la juventud, a los universitarios, que por supuesto también fuera del internet y de lo que son los juegos, también se tiene que ver el tema de las artes escénicas, que en Bolivia y en el sur del país también son muy importantes y hay que ir comentando. Estamos con David. David, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido al sur del país. ¿Qué dicen, David? Bueno, esto está dedicado a los jóvenes. Te ves por TV. Me gusta el título. Pero hay una cosa. Si no te ves tú a ti mismo, ¿quién te ve? Empieza a mirarte a ti mismo. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Para qué estás en esta vida? ¿Sirves para algo? Siempre. Siempre servimos para algo. No menosprecies lo que tú sabes. Cada saber es importante. Entonces, hay muchos jóvenes que me preguntan, ¿qué puedo hacer? Me gustaría ser artista. Lo primero que vas a enfrentar es a tu propia familia, que te van a decir, no, artistas, no. Y sin embargo pagan cualquier cantidad de plata para ir a ver su artista de ellos. En fin, ahora hay una política más abierta en cuanto a los artistas. El arte ahora es una profesión. Acuérdate de eso. Yo era dibujante antes. Bueno, sigo siendo dibujante porque he creado una revista. Pero antes me decían, ¿y esos garabatos? Así me decían. Me gustaba hacer gimnasia, pararme de manos. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Circo? Así me decían. Miraban la palabra circo como algo bajo, como algo que no debe ser profesional. No. Ahora el arte está con múltiples expresiones. La pintura, el dibujo, el canto, la poesía. Te pueden numerar un montón de cosas. El teatro, el teatro humorístico, el teatro dramático, la astracanada, etc. Si tú tienes esa inquietud, foméntate tú mismo. Peor es que estés en otras cosas, medias raras. Lo único que tienes que hacer es no acercarte a los vicios. Porque el vicio es un precipicio. Así. Empieza a caer y ya no tienes cómo regresar. Así que sé sano. Sano de cuerpo, sano de espíritu. Y vas a ver, el triunfo está ahí. Depende de uno. Si tú quieres ser esclavo de tus vicios, de tus gustitos medios torcidos, ya, cuestión tuya. Pero si quieres triunfar realmente, si quieres triunfar, desde el colegio debes entrar con la idea de que este es un campeonato y debo salir campeón. Solo así podemos ir en la vida triunfando. Yo, por ejemplo, he estudiado construcciones civiles. En la época en que salí, no había construcción. Entonces, de nada me servía. Y tuve que recurrir al arte con el que me he costeado el trabajo de ir a la universidad. O sea que ahora ya lo de la universidad lo he dejado a un lado, pero el arte es el que yo me he esforzado para tener algún triunfo. Así que sigue tú, tu inquietud. ¿Sabes dibujar? Dibuja. Sabes cantar, pero ensaya. Tienes que ensayar, no es cuestión de gritar. Hoy en día la música se ha vuelto muy barata. Ya no preparan la voz. Hay que calentar la garganta, porque si no... Otra cosa que te voy a decir. Si tú dedicas a fumar, a tomar trago, entonces tu garganta va a estar... Bueno, ¿para qué te iba a decir una mala palabra? Dedícate entonces a lo que tú sabes hacer. 15 años, David, de que este programa, TV Sport TV, que se ha inaugurado justamente en la Villa Imperial de Carlos V, que es Potosí, y el mensaje a estos 15 años dedicados a esta juventud, que bueno, está de bachillerato, que ya está en las universidades, y que muchos han salido ya profesionales, pero que han ido viendo estos mensajes tan importantes que se da por este medio de comunicación, que es tan lindo la televisión y ahora también el internet. El internet tiene los pros y los contras, toda exageración es mala. Hoy en día los jóvenes están muy agachados, están así todo el día, se ausentan de su propia familia. Comunícate con los demás, y luego dale horario a las cosas. Si no eres ordenado, ¿qué quieres, pues? Sal a la calle chascoso, sin pantalones, sin ropa interior, etcétera. No, pues esa no es la solución. Si nos vestimos, no seas esclavo de la moda. Usa lo que te quede bien y úsalo limpio. Hay muchos que dicen, no, soy esclavo de la moda. No me voy a duchar, así, y está más hediondo que no sé qué. Tienen que ser más reales, reales. Y además, ¿para qué estás en esta vida? Para ayudar a otros también. Tus hermanos menores son muy importantes, no los trates mal. Tus hermanos mayores, respétalos, son mayores. Tú ahorita estás en un pasaje de pasar de menor a mayor. Así que no te creas inmortal. Vamos, adelante. Agarra tus libros, y ¿sabes cómo se aprende? Yo aprendí matemáticas, sí. Repetía cada rato, a ver esto, ¿cómo se soluciona? Hasta que ya se me hizo algo mecánico. Aunque está mal hacer mecánica de la matemática. Pero te sirve. El aprender las leyes matemáticas, si puedes de memoria, mejor. Pero se te queda aquí. En una ecuación. ¿Qué puedo hacer? Si no has estudiado, ¿qué vas a hacer? Así que lo que tienes que hacer es enfrentar las cosas. Ser valiente. Darle tiempo a cada cosa. Otro. Cada lugar en su lugar. Cada cosa en su lugar. Y cada lugar para cada cosa. Acuérdate de eso. Y después no vas a estar buscando trabajo en una oficina. Vas a ser independiente. Muchas gracias, David. El mensaje por los 15 años de este programa TV Sport TV. Felicidades. Felicidades, muchachos, jóvenes. Y sigan adelante. Y no tengan edad. ¿Entiendes? Hay unos que están jovencitos y ya se sienten viejos. Sean optimistas. Hagan gimnasia. Este estuche que se llama cuerpo hay que cuidarlo. Porque después están caminando ahí, tosiendo o luchando el piso. No. Cuiden su cuerpo. Es lo único que tienen en esta vida. Nacen ricos. No se vuelvan pobres. Muchas gracias por todos estos mensajes, David. Bueno, mucho gusto. Queremos volverle a tener en el sur del país, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a estar muy seguido por acá porque esta riqueza que tiene el sur en cuanto a expresión y cultura, no la voy a abandonar. Voy a estar, voy a venir a aprender mucho por acá. Gracias. Gracias.